¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando un poquito! ¡E Got O Çeïster! ¡Está grabando! El pico va a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Dos y uno. ¿Qué tapas de arriba? Dame dos. ¿Qué tapas de arriba? No, no. No, no. ¿Vale a tu tiñe a su mano? ¡Ey! No, 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 no. ¡Aca! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡T efficient! ¡Esto le costó! ¡Gracias! 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 ¡Willi! Gracias. Gracias.